Hola que tal amigos de nuestro día, yo soy Rodrigo Cantú, como siempre me gusta andar de curioso con personas emprendedoras, saber como es que una persona trabaja su día a día y por eso me encuentro con Paul, como estas amigo? Muy bien, gracias y tu? Bien, bien, muchísimas gracias y bueno platícanos a que te dedicas? Bueno pues los fines de semana y en vacaciones, pues laboro aquí en la tortillería Oye y que tanto es la labor de una persona que se dedica a elaborar tortillas? Pues generalmente las personas piensan que es algo fácil pero es un proceso elaborado que desde un día antes se tiene que cocer el maíz y tiene que estar un ratito en reposo para que esté blando a la hora de moler Por allá tenemos el cocedor ahí arriba, entonces el maíz lo bajamos, se enjuaga y luego se muele Una vez que está molido lo pasamos a la revolvedora y se le agrega, puede ser blanqueador o un poco de colorante para hacer la tortilla amarilla Y harina para que tome consistencia y es la que ya tenemos aquí y ya se pasa a hacer la tortilla Y la masa que queda sin revolver se puede utilizar para hacer tamales gorditas o quesadillas Wow, y cual ha sido de las experiencias que te ha dejado estar en este trabajo? Generalmente cuando atendemos a las personas, yo pienso que hay mucha gente que no valora todo el trabajo y a veces hay días pesados Y pues generalmente, últimamente con lo de la bolsa de plástico ha generado mucha controversia porque la gente piensa que nosotros hacemos esto por negocio Pero en realidad queremos mejorar el ambiente y estamos tratando de generar menos basura A lo que mucha gente no responde bien y a veces hasta nos insultan, lo que es muy incómodo Y pues a veces se hace un día pesado eso, que la gente no venga con una buena disposición Porque a veces nosotros tenemos toda la disposición cuando empieza el día Y a la hora de que llega alguien y nos ofende, pues como que si va bajando Sí, exactamente, te vas desmotivando a lo mejor Y sí, a veces sí es muy difícil, pero pues aquí estamos, echándole ganas Eso es todo mi querido Paul, y pues bueno, desde luego es un oficio muy admirable el que estás haciendo De verdad te felicitamos por dar un buen ejemplo ¿Qué le dirías a todas las personas que quieren emprender, no? Más que nada que se animen a trabajar, no? Pues más que nada tratar de buscar negocio sustentable Porque nosotros no generamos, bueno es un porcentaje muy bajo de basura Y lo que se nos queda de tortilla, o así, tratamos de dárselo a los animales en el rancho Para que no sea basura, o sea, aprovechar todo al máximo grado que se pueda Pues un saludo para todos los que nos ven, de parte de Tupe, a sus órdenes, todos los días, todo el día Pues yo soy Rodrigo Cantú y Paul, para nuestro día